Si te mueves te mato 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 Tranquila, tranquila y cállate Padre, sospechan, ¿por qué? Mira, en el aeropuerto me encontré con Virginia y un amigo suyo Y él ahora está aquí en Pueblo Alegre Estoy segura que vino a hacerle daño a Verónica ¿Un amigo de Virginia quién era? No sé, es un hombre de pelo negro Estaba en la boda de Virginia Bueno, es que yo no conozco a sus amistades Pero, ¿qué vino a hacer aquí a Pueblo Alegre? ¿Y por qué no me dijeron antes? Disculpa, Demetrio Yo insistí en que no había por qué preocuparse Pero hoy en la noche se fue a la casa de Carmelita donde se hospeda Si te mueves te mato En fin, pues todo está muy raro, no entendemos Bueno, ¿y se fue a qué horas? ¿O qué? Explíquenme, por favor Mira, lo que importa es que ni él ni Verónica están aquí Y ya no perdamos tiempo Él puede estarle haciendo daño a Verónica Vamos a buscarla Está bien, tienes razón ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¿Cómo se enteró usted de que Verónica no iba a estar aquí? Ay, padre, no sé, esa gente se entera de todo ¡Jacinto! Que revisen alrededor de la casa Y tráete unos peones que se dañan con nosotros Yo me voy a cambiar y ya vengo Espérame No te mueras porque te mato No me mates, por favor ¿Y por qué no? ¡Suelta la pistola ahorita! ¡Suéltame! ¿Por qué no? ¿Por qué te ha hecho matarme a mí, no? ¿Quién te mandó? A mí solo me dieron los datos y me pagaron, por favor, ¡pergóname! ¡Incate! 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 Bueno, ya estoy listo Patrón ¡Vámonos, Jacinto! Está bueno Ya está la peonada afuera y también está listo el jeep Tú ve con los peones a la casa de Velot Yo hoy llevo a Miranda y al padre en el jeep ¡Vámonos! ¿Quién te mandó? De aquí no te vas a mover, Incate Por favor, no me mates, está bien, pero no me mates, tú no eres así ¿Tú qué sabes cómo soy yo, idioma? Mira, si me dejas ir, te juro que me entrego y digo todo lo que sé, te lo juro por Dios No menciones a Dios que seguramente ni lo conoces, Incate Está bien, está bien A ver, Nicole, vete por los peones, despiértalos para amarrar Verónica, por favor Mira, no te muevas y no vuelvas a mencionar mi nombre, ¿entendiste? ¡Sí, Fabián! ¡Sí! No te vas a matar, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, eh? Lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Te voy a entregar en la policía Y te quiero ver bien podrido en la cárcel ¿Me enteriste? Matarte es muy fácil Pero yo no soy así Y no te confíes, idiota Está bien Señorita, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Qué pasó? Se nos metió un tipo a la casa y está Verónica sola con él, por favor, apúrense Órale, órale, muérete ¡Ay, rápido! Que Verónica lo está apuntando con una pistola y no quiero que pase nada malo No se preocupe, no se preocupe, ahorita le metemos un plomazo Pues por favor le avisan al ingeniero, van a la hacienda Sí, señorita, ándale, apúrate, te avísen a los demás Órale No te muevas porque te mato Quiero saber quién eres Suéltame, 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 inquieta, suéltame ¡Vámonos! Tienes que andar por ahí, ustedes, traigan caballos y vayan a la sienta de los ingenieros y formarles ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Muévanse para allá! ¡Muévanse! 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 ¡Acá, acá, acá! Pedro, ven por lámparas. Ustedes revisen la casa y luego los alrededores. Sí, señor. Por favor, que revisen muy bien todo. Sí, señorita. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Oímos un balazo. ¿Te pasó algo? Es que... Ven, ven, ven. Ay, qué susto. Lo que pasa es que con todo el forcejeo, este tipo se me vino encima. Tengo miedo de que le haya pasado algo a mi bebé. No, no te preocupes. Que no le pase nada, por favor. No, no, no. Todo va a estar bien. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Se te ofrece algo? No, nada, nada. Nada, me voy a recostar tantito. No me quiero mover mucho. Bueno, voy por cobijas y almohadas para que te acomodes bien. Sí. Dios mío, que no le haya pasado nada a mi bebé. Por favor. Por favor. purpose. Rubéns. Constru trash, me許 que wanted. Es tu retoalidad. Véjieos. Es tu renforo a mi bebé. No, nada. Parece.